Yo soy Johan Abraham, yo estoy con un trapón, con meta, en línea, y yo voy a tener uno, uno así loco, lo voy a tener en la cobra. En la cobra. Quítese. ¿A dónde se puede hacer el bote y todo? Quítese. El bote. El bote. El bote. Y el pico negado, el tete. El bote. El bote. El bote. El bote. El bote. El bote. Bueno, vamos a ver si fuera el cone de cobra. El bote en el stanie va a ser la cama. Esa sonto llámica. Es una que можно leer, es una cosa que encuentran un poco de agua cuando encontramos con nuestra gun. Tiene que haber��alece en laaso una cổ Merci. En el bote. Te loitan. Gracias por ver el video.